¡Suscríbete al canal! Siempre agradezco la atención para con la más buena. Van a grabar un video, muchachos. Lúzcanse, pónganse guapos, peínense, acomódense el bigote, porque esta madrugada vamos a grabar para sucesosdeveracruz.com, una página a la que también le invito a que cheque usted en la internet. Le pone sucesosdeveracruz.com y ahí están mis amigos de Armando y los Diamantes. ¿Les parece, muchachos? Adelante, pues, vamos con Armando y los Diamantes esta madrugada, sábado 21 de julio del 2012. 104.5 FM, la más buena. Hola a todos amigos que nos están viendo, pues, estoy de lujo con un gran amigo que ayer que estuvimos en el panteón, me platicó algo y fue sorprendente cuando me enseñó el video y quería preguntarle cómo fue que sucedió ese evento. Aquí está nuestro amigo Gerardo Brunafe, ¿cómo estás? Gracias, mi estimado Bordobés, qué gusto tenerte aquí en casa. Y, pues, qué bueno que ayer tuvimos esa pequeña charla en lo que fue el recorrido de la Llorona 2022 en el panteón municipal Zacatepec. Algo que, déjame comentarte, ya para mí ese tipo de eventos, llamémosle así, no es el primero porque hace muchos años me tocó un recorrido en el excomento de... Si no me recuerdo es el excomento de San José, allá en Orizaba, donde junto con otros compañeros se hicieron lo mismo que lo de ayer en la noche, varias tomas fotográficas, varias grabaciones y sí nos tocó bastante evidencia, donde se ven energías, grabamos psicofonemas y, por cierto, a la hora que tomamos las fotos panorámicas del excomento se ven unas siluetas por ahí muy, llamémosle, tétricas que por ahí estamos en la computadora que ahora te vamos a mostrar y facilitar pero sí, ayer lo que se practicamos en el recorrido y el video que te mostré ese lo grabé en el año 2012, cuando estaba yo en el diario El Sol de Córdoba y a la vez estaba yo en una página informativa en la cual todavía estoy que es Sucesos de Baracruz y estábamos con el amigo Paco García, que hablo que ya era de madrugada estábamos haciendo la grabación de un grupo musical Armando y los Diamantes ellos son originales del municipio de Cutláhuac cuando estamos en la cabina Paco hace la presentación también como te enseñé el video y Paco está en la cabina, yo estoy en la otra cabina con el grupo musical pero yo estoy en la esquina, prácticamente en la orilla porque el espacio es muy corto y estoy grabando todo el video, por cierto iba a ser un promocional para el grupo musical y al momento pues te digo que los que estaban en la cabina eran puros hombres, no había ninguna mujer sin embargo en cierto minuto yo hago un paneleo con la cámara yo no me di cuenta, te soy sincero, algo pasó por ahí, algo quedó grabado y yo me enteré por el propio grupo musical que me lo hizo saber casi a la semana que me dijo, oye ¿ya viste el video? y le digo ¿de qué? y se checa el video en tal minuto y lo empecé a regresar, a regresar hasta que la tercera o cuarta vez lo analicé y si, pasa algo flotando, silueta de una mujer y toda de negro y pues nos asombró ya a todos, ese video está en Youtube, mucha gente lo ha visto y después de tantos años, ahorita lo estamos retomando pues de este tema de grabar ese tipo de situaciones pues a lo largo de mi trabajo, de mi carrera me ha tocado varias cosas que tienen que ver con el fenómeno paranormal tanto grabar, captar, con imágenes que en su momento también se hicieron públicas y también escuchar lo que fue el famoso Lamento de La Llorona ya me tocó escucharlo, una congregación que se llama Matatona Tito, pertenece a Mielta y estábamos en una zona de Cañales y pues, sí, por ahí tenemos algo de material que sí deja mucho a la gente pensar y cada quien imaginarse porque a veces el ojo humano, el oído humano no capta ni escucha ciertas cosas que los equipos pues las ven tú lo sabrás en las cámaras de videovigilancia que ya están fijas en ciertos lugares que luego ahí se captan cosas que uno no ve ves que pasa una silueta o que se ve una figura o que se escucha algo y bueno, pues eso me pasó en su momento en el año 2012 cuando grabamos al grupo de Amando y los llamantes pues ahora sí que su video de ellos quedó plasmado por ahí no sé cómo llamarle, un ente, un espíritu, un fantasma algo que nos vamos a dar la dirección de para qué entregar el enlace pero así como a ti te asombró, a mí también me asombró ese video ¿como a qué horas eran? a 3 de la mañana ¿y por qué a esa hora estaban tocando? porque obviamente tú bien sabes que en una estación de radio tiene que haber música, música ya programada pero para hacer ese video el grupo musical pudo a esa hora programarse para que ellos también, como tienen otro tipo de actividad de trabajo se organizaron, salieron de Kuitláhuac no recuerdo si era 1 de la mañana y obviamente la cabina esa hora estaba despejada no hay bulla y a esa hora se hizo la grabación entonces prácticamente estaba la estación de radio vacía nada más, locutor, grupo y un servidor y por eso fue a las 3 de la mañana esa grabación ahí pasa algo flotando que decimos después nos causó extrañeza y yo así me saqué de otra porque digo, no es normal ver algo que pase por ahí ¿y más y nada más estaban ustedes? nada más nosotros, aunque déjame decirte que en su momento son cosas que pasan en esta vida lamentablemente en esa estación de radio y en esa cabina perdieron la vida dos compañeros, grandes amigos uno fue Berna Herrera, locutor de La Más Buena lamentablemente se nos adelantó por esa cuestión del COVID y después una compañera locutora no recuerdo ahorita el nombre y ella también ocupaba esa cabina en las tardes y por la silueta que pasó en figura de mujer pensamos que por ahí andaba escuchando la música no tengo el nombre de la compañera se me fue en este momento pero sí, dos compañeros de esa estación de radio se nos adelantaron y pues ellos prácticamente también se la pasaban día y noche en la cabina trabajando pues no descartamos que por ahí todavía ande penando o algo para poder descansar y en ese momento pues se grabó ese video te digo ahí quedó el programa de La Más Buena con Paco ah bueno, pues doy la vez por este pequeño testimonio y vamos a invitar a nuestros amigos a que nos sigan viendo o para que vean la entrevista que te podamos hacer de toda tu carrera ah pues muchas gracias gracias por la invitación y pues espero que podamos compartir algo de lo que hemos hecho y algunas personas que pues ya nos conocen pues debido a vos experiencias que han quedado por ahí marcadas en esta carrera periodística ah bueno, gracias gracias